Y en lo que va del año suman 220 cuerpos extraídos de fosas clandestinas en Jalisco, revelan cifras oficiales. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas publicó la actualización del número de fosas clandestinas localizadas en Jalisco. De acuerdo con el sitio, hasta el 30 de junio del 2023 se han localizado 12 sitios, siendo el municipio de Tlajomolco de Zúñiga el que encabeza la lista, seguido de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. Hasta el último día de junio del 2023, hoy se sabe con precisión que fueron 221 cuerpos los localizados en sitios de inhumación clandestinos. De esos 221, 100 ya fueron identificados por sus familiares o personas cercanas. Además, se tiene la precisión estadística de que de las personas localizadas, el 88% son hombres y el 12% corresponden al sexo femenino. En esta lista no está incluido el más reciente hallazgo en el poblado de San Lucas Evangelista de Tlajomolco de Zúñiga y en el que podría haber 50 cadáveres y aún especialistas en ciencias forenses se coordinan para rescatar los restos. Para Imagen, Fabiola Anaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!